Para la raza que por ahí está disfrutando de una bebida helada, compadre, saludita y saludcito de la buena, saludos grandes. Vámonos con mucho cariño para que la raza siga disfrutando. En la voz de mi compadre Ferdonínez, le enviamos con cariño la siguiente selección musical. ¡Vámonos compadre! ¡Tenga los sentimientos! ¡Ahí te va! ¡Ahí no te estuve llorando! ¡Ahí no te va! ¡Ahí no te va! ¡Ahí no te va! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días